Tu sangre bautizará la feria, mujer. Tu corrupción y decadencia se derramarán en este carnaval como advertencia a todas las de tu calaña. ¿Podemos empezar? Puede que esto tarde un poco. Es zurdo. Las monjas me quitaron esa perversión. Siempre uso la derecha. Excepto como Jack. ¿Puedes hablar? ¿Tienes alguna herida? No, yo... ¡Bruno! Tenías razón. Soy un buen luchador. Campeón en Cole, Peppers. Según las reglas de boxeo de Londres. Allí no había reglas. Estuviste allí, James. No hay reglas en el infierno. Las cosas que vi durante la guerra. La maldad de toda la humanidad estaba allí para que la viéramos. En el interior de cada hombre. Pero nada se compara con la corrupción de las herrameras de campamento. Las enfermedades que esparcen destruyen a los hombres buenos. Destruyen sus cuerpos y sus mentes. Las enfermedades que se villan San José guayas. ¡Glas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! Di lo que le hiciste a... tu esposa. Esposas, ellas son las peores prostitutas. Se venden por muy poco. Esposas, madres y esa monja ramera. ¡Ah! ¡Observa, Bruno! El mundo del mañana está ardiendo, exponiendo las cenizas de la degradación oculta. ¡Es el mundo al que pertenecemos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Le pagué a Houdini 300 dólares por ese truco. ¡Ah! Todo terminó. Debo irme. ¡Gordon! ¡Ah! 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 ¡Ah!